El miércoles 17 de mayo el Laboratorio de Ideas, Conocimiento y Divulgación impulsado por la Fundación DISA recorrerá por la mañana los colegios del municipio donde se desarrollarán distintas actividades con el fin de acercar la ciencia y la investigación de la forma más interactiva, dinámica y pedagógica posible. Por la tarde el laboratorio se convertirá en una unidad móvil con una exposición gratuita abierta al público en general que estará instalada de 3 a 8 de la tarde en la Plaza de Arinaga. La iniciativa de DISA Lab, Canarias, Laboratorio de la Biodiversidad, propone un viaje por las particularidades de nuestra tierra, Canarias, un lugar único en el mundo para explorar la biodiversidad y la naturaleza. Para ello han seleccionado un ejemplo de esta singularidad por cada una de las siete islas. Dirigida principalmente al alumnado de 10 a 13 años, Canarias, Laboratorio de Biodiversidad, también pretende despertar interés por la ciencia y estimular las vocaciones científicas. Para ello los alumnos y alumnas que visitan el laboratorio móvil DISA Lab se transforman en científicos, químicos, botánicos, astrofísicos para descubrir y experimentar un ejemplo de esta singularidad por cada isla de archipiélago. Además podrán conocer a través de vídeos testimoniales cómo es el trabajo científico en su entorno más cercano. ¡Gracias!